muy bien ya le hemos puesto pegamento en las dos suelas y ahora viene el proceso de secado es prácticamente dejarlo al aire libre para que se seque el proceso de secado va desde los 30 minutos hasta una hora pero es recomendable dejarlo lo más que se pueda verificando siempre que vaya secando todo el pegamento esto es porque si el pegamento no se seca bien no se va a poder adherir bien al cuerpo del zapato de igual manera tenemos que verificar y repasar estas partes en este modelo tiene como unas ondas pero hay que repasar estas ondas y ponerle doble cantidad de o doble capa más bien dicho de pegamento para que cuando la persona vaya caminando no se despegue el zapato